Hola chicos, ¿cómo están todos? Antes de que arranque el video les quiero decir que finalmente en 48 horas se van a sortear los dos iPhone XS Max Y les voy a mostrar que estoy revisando a toda la gente que se suscriba a mi canal Recuerden que para participar hay que suscribirse a mi canal de YouTube y darle like a este video Solamente eso, solamente eso Voy a revisar la gente que se está suscribiendo Bueno chicos, ya estoy en mi panel de YouTube, en la parte de suscriptores Estamos acá, miren, estos son todos ustedes que están suscribiendo Acá me marca hace cuánto se suscribieron, hace 7 horas A ver si hay algunos de más antes, hace 7 horas, 7 horas, 8 horas Acuérdense que voy a elegir a dos de ustedes para que se ganen los dos iPhone XS Max Entre uno de todos ustedes, así que suscríbanse chicos Que dentro de poquito el canal se anuncia en mi Instagram que es acá Y los dejo con el video, chau Chicos, cambio de planes de último momento Me acaba de llamar Sasha recién enojada Porque no la pasa a buscar, porque dice que es su auto Que quiere ir a buscarlo ella sí o sí Así que nada, voy a dejar a mi camarógrafo ahora, Doro Te tenés que ir, lo voy a dejar y la vamos a pasar a buscar a Sasha Por la casa de la abuela que me dijo que está en la casa de la abuela Y nada, después voy a ir a buscarlo a, nada, a Juanpa Que supuestamente me va a dar el auto Y nada, ahora vamos a contarle todo a Sasha Así, está enterada, igual ya sabe, ya sabe Bueno chicos, vamos a buscar a Sasha y nos vemos ahí, chau Bueno, estamos llegando a la casa de la abuela de Sasha Miren quién me espera afuera, Sasha Mi novia, ex novia enojada Por acá pasa a Sasha, sí, por acá Vamos a destragarle Sasha, ¿qué ondas? ¿Quieres filmar todo vos? Sí Escúchale, filmame Necesito que filmes todo, todo, todo Así a cara de perro, como se dice en la Argentina Todo, 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 todo Porque necesito con esto como prueba ¿Está bien? Sí, Juanpa va a estar solo o va con alguien Dice que va solo, pero no, no sé Pase lo que pase, por más que, no sé, lo que sea Para mí, Juanpa, no sé si va a ir solo Juanpa es lo más garca del mundo Lo más garca No sé si lo conoces, muy garca No, no sé cómo es No, la verdad no sé Bueno, nos vemos ahí en el momento lugar, chau Chicos, estamos a una cuadra De donde está Juanpa Barbot Ahora doblamos acá ¿Está ahí? Sí ¿Lo grabó ahí? Sí Chicos, estamos, llegamos acá Ahí está, no lo había visto, pensé Ahí están, ahí está mi auto Sí, ahí está tu auto Más turbio esto Está con alguien Sí, sí, está con alguien Vos, Sasha, escuchame Bajate y filma todo, ¿sí? Ok Ok, dale ¿Qué va? Hola ¿Cómo estás? ¿Está bien? ¿Está bien? Viste solo con Sasha, ¿bien? ¿Sí? ¿Vos? Viste solo con... Amigo, no me hagas porque te iba a dar la pinta Solo de su vida Ey, va, dejadlo Escúchame Nada, tenemos que hablar de eso Hablamos por internet Nada, los autos Yo me llevo eso Yo soy del tuyo Ya quedamos en eso Ok Y tenés que retirar la denuncia Como sea Si no, yo te voy a hacer la denuncia Con lavado de yao Con todo lo que sea necesario Eh... No sé Que no me voy a quedar así, boludo O sea, yo que no quiero más problemas Si vos me das tu palabra Se va a hacer al pie de la letra Como hablamos en Instagram Yo te doy mi palabra, boludo Yo ya te la di por Instagram Te la dando cara a cara Por más que esté en las cámaras Esto es como si no estuviera en cámara, ¿entendés? Yo si te doy mi palabra, te doy mi palabra ¿Está bien? ¿Está? ¿Qué vamos así entonces? ¿Qué vamos por filtra? Seguro No va a ser nada ¡Ey, ey! ¡Chicos, chicos, chicos, chicos! ¡Eh, basta, basta! ¡Masta, basta! ¡Masta, basta! ¡Masta! ¿Qué vas a decir ahora a la concha animal? ¡Masta! ¡Eh, cagón! ¡Eh! ¡Ahora sí está! ¡Masta! 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 ¡Eh, putito! ¿Me cagaste todo ahora? ¿Eh? ¿Me cagaste todo, amigo? Listo, vamos allá No voy a retirar la denuncia No, 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 no No, no, no No voy a retirar la denuncia ¿Tienes una broma, amigo? No, no, no ¿Estás enfermo? ¿Pero ya qué va a caer todavía, boludo? No, estaba en un momento Que robaron el auto Pasó esto y haces una broma ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Están enfermos los dos? ¡Cole, basta! ¡No, no, no! No es momento para hacer bromas, bro Se desubican los dos No es momento para hacer bromas No es momento para hacer bromas Amigo, te pido perdón, ¿ok? Fue una broma Porque estamos creando contenido ¿Ok? Vos también estás creando contenido Fue una broma para... Eh... No sé cómo se dice Bueno, listo, dame las llaves y nos vamos Dame las llaves Esperá, pero vamos a dejar claro el acuerdo, amigo Vamos a dejar claro el acuerdo, ¿ok? Necesitamos tu palabra para que retire el anuncio Es la única condición ¿El acuerdo está claro, listo? Está claro Yo hablé todo con él Listo, perfecto Está claro, está todo por Instagram escrito Y todo por... El que hace algo mal, sube las capturas y listo Se acabó Eh... ¿Tenés algo dentro del auto? No, no tengo absolutamente nada Nada Dame la... La llave... Está puesta, está puesta Está puesta, está puesta Está puesta la llave esa con el aquel ¿Qué venías, cabrio? No tengo nada, Mati ¿Eh? ¿Qué venías, cabrio? Venía escuchando un poquito de música Relax ¿Qué venías de bailar? ¿Por qué hiciste eso, amigo? Si no llamamos ahí nosotros, boludo ¿Qué cosa hice? ¿Cómo qué cosa, boludo? ¿Qué cosa? ¿Sí sabés que el hermano de este me robó el auto? ¿El hermano de este, amigo, no? No te calientes, amigo ¿Por qué te calientes? Desubicá, amigo Está malo también ahora, boludo Está malo también Contigo está hablando bien Yo a mí mando preso a mi hermano Está, pero tenés que ir yo solo, amigo Tenés que ir yo solo A mí vos no mató mises tampoco O sea, yo no tengo ningún vínculo contigo O sea, yo estoy viniendo porque este hijo de puta mandó preso a mi hermano Así que si no querés bardo, contigo también hay La cuestión es simple, ¿sabés? ¿Cualquiera está aquí? Yo qué sé, es así, amigo Es calentón Pero está, es buen pibe Escuchame Dale, puede narrar las cosas Y me quiero ir más, dale ¿Quedamos así, Gonzalo? ¿Quedamos así? ¿Listo? Eh, nada ¿Hablamos? ¿Estamos hablando, boludo? No sé Que quede todo bien Que quede todo en paz, boludo Sí, que todo bien En serio Estoy cansado el problema, boludo Te juro Y quiero que se haga ya, amigo Quiero que se haga yo De verdad no está pasando bien Yo mañana voy y retiro a la policía Hablo con mi abogado A ver qué hacemos Que se comunique a los abogados Sí, obvio Dale Dale Pasemos el número de abogados No, Ricardo Chao, che Chao, chao Chao Es una broma, Juanpa No le deje la llave del auto Vamos a ver cómo acelerar Fijate si está bien todo el auto Y no tiene nada Sí, sí, esto está bien Perdón, bro, lo siento Me voy Chao Ay, no, no, brudo Dale, dale, dale Como cayeron Dale, dale, dale Dale, dale, dale Qué cayeron No Qué, no, no Ahí te piso, te piso Si Juanpa se cae del auto Le rompe todo Yo no entiendo Yo me imagino por la ciudad Juanpa paseando todo gigante En el auto Este chiquitito Debe ser muy gracioso Muy gracioso Muy gracioso Ay, qué bueno que ya está Sí, qué bueno que ya está Sí Qué loco que está el hermano de Yao Tiene un problema en la cabeza Para mí Mal Está re enojado Sí, es una persona agresiva Tiene un problema Es muy agresivo, ¿no? Muy agresivo Muy Todo el tiempo estoy hablando mal Tipo, habla defensiva Encima lo defiende a Yao Que me choreó a mí Es un chorro O sea, por ende Seguramente él también Debe ser un chorro Ah, lo defiende Puede ser hermano Pero es un pelotudo igual Pensaste que en serio la joda, ¿no? ¿Cómo te agarró? Sí Sí, boludo Yo encima lo empujaba un poco Y no lo podía mover Imagínate a mí Se metían 150 kilos encima Tipo, ¿cómo? Bueno, ¿cómo querés? No sé cómo salí vivo de eso Tipo, por más que haya sido una joda Tipo Te agarré en serio, ¿no? Sí, me agarré en serio Me agarré en serio Ay, yo pensé que era verdad ¿Estás contenta de que recuperaste el auto? Sí Le voy a decir unas palabras Voy a frenar para filmarlo Vamos a poner balizas Le voy a decir unas palabras A los fans de Yao Que es que quédense tranquilos todos Primero admitan que Yao Se equivocó conmigo Él arrancó todo Él arrancó el auto Porque pensó que hace dos años Yo le había robado un auto Cuando absolutamente nada que ver Y en vez de preguntar Venir, sentarse conmigo En un café a hablar Actuó mal Me robó el auto Va, te lo robó, mi amor Sí, encima me lo sacó a mí Nada que ver Nada que ver Flashó un montón Flashó un montón Hizo algo que no se debía Bueno, por algo pagó Como pagó Pero nada Les quiero decir a todos ustedes Que se queden tranquilos Que yo A todos los fans de Yao Les digo Que yo voy a retirar la denuncia Para que Yao salga libre Y nada Pueda seguir haciendo videos Para que salga libre Y ustedes tranquilos Yo tranquilo Pero nada Quiero que me entiendan Que pasó eso Yao pensó que yo Lo robé en autos un montón Y me lo robó Estuvo mal Por ende el que estuvo mal Fue Yao Yo solamente actué con nada Bueno, pero ahora Vamos a intentar solucionar Todas las cosas Y ya está Sí, ahora vamos a intentar Solucionar todo Con Juanpa también Juanpa bien Sorprendió con la broma esa Está loco Pero igual le agarré Le agarré un buen contraataque Como se bajó el hermano de Yao Le saqué la llave Mordido Te asustaste, ¿no? Sí Está re loco Está loco, está loco Bueno, tranquilos Chicos, yo estoy muy cansado Así que el video seguramente Lo termine mañana Le mando un beso a todos A los que sí me siguen a mí A todos los que apoyaron Al Team Goethe A todos Les mando un beso enorme Y los quiero mucho Y vos, mi amor ¿Estás contenta de recuperar este auto? Sí 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 No sé si grabé también Lo de Juanpa Cuando te agarró Porque lo quise empujar Y miro que se me cayó Ah, ¿sí? Sí Está bien, no pasa nada No pasa nada Ay, mi mamá no Y seguramente lo va a subir Juanpa También a su canal Así que Sí, él lo habrá grabado Así que nada Bueno Bueno, gente Paro acá Para que no me digan Que uso el celular Mientras manejo Nada Les mando un beso Y los quiero muchísimo Los amo Y los veo mañana Chau Hola a todos ¿Cómo están? Yo excelente Bueno, como acabaron de ver En las imágenes de recién Anoche fue el intercambio de autos Juanpa Garbot me devolvió mi auto Yo le devolví el auto De Yao Cabrera Para los que no estén al tanto Juanpa Garbot Ahora salió con Yao Cabrera Supuestamente Que bueno, esa opinión La voy a dar más adelante Seguramente en el video Y nada Fue una noche tensa La verdad que está muy preocupado Muy ansioso Una mezcla de sentimientos Un poco de temor también Por allí va solamente con Sasha Que es una persona Ya saben, inofensiva Muy buena Y nada Juanpa Garbot Saben la clase de persona que es Es una persona Que tiene antecedentes Que ha golpeado a Yao Cabrera Por las espaldas Lo ha bloqueado Lo ha dejado Semi inconsciente Bueno, como ven las imágenes Juanpa Garbot Se abalanzó sobre mí En un momento Casi pierdo la respiración Y nada Supuestamente era una broma De Yao Cabrera Y el hermano Yo me subí al auto Le hice una pequeña broma Inocente Una llave Y bueno Todo lo que veo en las imágenes Quiero mandar un mensaje Ahora para toda la audiencia Que nos vio Que nada Pasaron estos días Esta semana horrible Porque fue una semana En YouTube Muy polémica Muy agresiva Y claramente No es un mensaje Que queremos dar Yo no quiero dar Ese mensaje Pero lamentablemente Cuando me relacionan Con personas como Yao Cabrera O Juanpa Garbot La cosa siempre termina así Lamentablemente Como ha pasado Hace ya dos años Lamentablemente Siempre termina así Pero bueno Luego de eso Juanpa Garbot Me mandó un mensaje a Instagram Luego de los intercambios de auto Que él haya llegado A su casa A la moción viral No sé dónde está Y yo haya llegado a mi casa Me mandó un mensaje Me dijo Bro Quiero que esté todo bien Me dijo Perdón por la broma Me pidió disculpa Después por la broma Y nada Yo le dije Está todo bien Juanpa Despreocupate claramente Juanpa Garbot No es una persona En la cual yo me haría amigo Es una persona En la cual si cruzo Algún día en la calle En algún shopping En algún restaurante Le diría Hola Juanpa ¿Cómo estás? Y me diría Yo estoy bien vos Yo le diría Está todo bien Y le diría Chau Juanpa Nos vemos otro día El día que el universo Nos vuelva a cruzar Porque yo no sería amigo de nunca Quedamos absolutamente Todo bien con Juanpa Lo que sí Voy a darle El único punto a favor a Juanpa Que me sorprendió la verdad Pensé que iba a ser algo malo Lo hice en realidad la broma Pero pensé que iba a ser Algo peor Tipo secuestrarme O golpearme O algo de eso De este estilo Y la verdad que no hizo nada de eso Así que Juanpa Bien por eso Te felicito Fue una semana horrible Y este es el mensaje Que le quiero dar A todos ustedes La audiencia Que nos está viendo No quiero que Hagan esto En sus casas No quiero que Hagan este tipo de acciones No quiero que repitan Todas las palabras Que escucharon en estos videos Porque son horribles Son palabras horribles Sé que conmigo Han pasado muchas cosas lindas Como los viajes Como las aventuras Y han pasado cosas feas Como han pasado hace dos años Con el problema de Yao Cabrera Y ahora este problema reciente Un montón de confusiones Horrible Horrible Quiero dar un mensaje de paz Para la comunidad de YouTube Para todos los que nos están viendo Para todas las personas No quiero violencia No quiero violencia Odio Si hay algo que odio Es la violencia La violencia física La violencia verbal Lamentablemente pasa Porque en el mundo pasa La violencia Las agresiones Es algo que Nada Que nace con el ser humano Es la realidad Me encantaría que eso termine Pero bueno Es muy amplio eso Para decirlo ahora Nada más para decirles Quiero decirles Que esto se acabó No quiero más problemas Ni con Yao Cabrera Ni con Juan Barbot Ni con nadie de su entorno No quiero ningún problema más Y a vos Juan Barbot Que me estás viendo Y bueno Ya cabrera no Porque está en la cárcel No creo que tenga tele en la cárcel Para ustedes que me están viendo Quiero decirles que ya está Se acabó acá Se acabó acá Yo no quiero desenterrar Más muertos del pasado Más problemas Más mentiras Que hayan dicho Que para mí son verdades Ya está Se acabó Se acabó Ya Yao Tenés tu auto Yo tengo mi auto Listo Se acabó No quiero más problemas Con ninguno de los dos Porque la verdad Que me afectan a mí Soy un ser humano Y tengo sentimientos Como todos Y nada Afecta Afecta Bueno chicos El video de mañana Espero que sea un video Distinto a este Distinto Totalmente distinto Y nada Les quiero decir Que los quiero muchísimo Gracias a la gente Que me bancó ahí Gracias a todos los mensajes Que me llegaron positivos Diciéndome Gonza Ya va a pasar esto Ya va a pasar Ya va a pasar Nada Los quiero muchísimo En serio Les mando un beso enorme Acuérdense de suscribirse Que ahora en 48 horas Sorteamos los dos iPhone X Que mostré al principio del video Y nada Les mando un beso enorme a todos Los quiero muchísimo Y que la violencia se acabe ya Por favor Chao